Hola amigos de Vive Digital TV, soy Juan Sebastián Rosso. Hoy quiero contarles sobre cómo llevamos a cabo nuestra gestión durante estos ocho años a favor de la educación en Colombia, donde adelantamos una auténtica revolución digital. En 2010 teníamos en Colombia más de 24 niños por computador, lo que significa un poco más de dos equipos de fútbol haciendo fila para poder utilizar un dispositivo. Gracias al programa de Computadores para Educar, en 2018 pasamos a cuatro niños por equipo de cómputo. Decidimos no solo llegar a las grandes ciudades del país, sino también llevar la tecnología a las escuelas de las zonas rurales e incluso a aquellas zonas donde ni siquiera hay energía eléctrica. Para que esto fuera una realidad, instalamos 311 paneles solares en las sedes educativas, ubicadas en 10 departamentos, donde estudian un poco más de 9.500 jóvenes y niños que nunca, nunca habían visto un computador o una tableta en sus clases. Por otra parte, beneficiamos a 160.000 profesores para que orientaran su trabajo pedagógico con el apoyo de la tecnología. Capacitamos a más de un millón de padres de familia en el uso de computadores con el fin de apoyarlos en su rol y mejorar el relacionamiento con sus hijos en el entorno digital. En nuestro compromiso por proteger el medio ambiente, retomamos cerca de 160.000 equipos que se encontraban en desuso en las sedes educativas del país, esto con el fin de generar conciencia ambiental en la comunidad educativa. Los invito a conocer las historias y los testimonios de las personas que se han beneficiado de este maravilloso programa. Nos vemos pronto.